¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aquí no amé porque mentí en donde te busqué! De norte a sur, a cara o cruz, si algo tenía me lo jugué. Lo que perdí no me importó, mi destino eras tú. Enamorados de las canciones y de esa fuerza que la música da, ni un día lo dudé, soñaba con cantar, mi voz doy buena por cualquier lugar. Hambre y pan, guerra y paz, en una canción. Para negarse al olvido, para llevarte al edén, para llorar, para el frío, para salir y volver. Te contaré a dónde voy, un verso dejo en mi dirección, mapas de amor, música y un secreto de los dos. Abrazaré cada rincón de tu alegría y de tu dolor, Esa luz que brilla sobre el escenario con una canción. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!